Música Moscú, 23 de junio de 2018, AFP, Bélgica se aproximó a los octavos de final con su goleada 5 a 2 sobre un Túnez que quedó casi condenado, este sábado en Moscú, con lo que comanda el grupo G con 6 puntos y se clasificará matemáticamente el domingo si Inglaterra gana o empata ante Panamá, Eden Hazard, 6. De penal, 51, Romelu Lukaku, 16 y 45, 3 que alcanza a Cristiano Ronaldo en la tabla de anotadores del torneo con 4 dianas, y Michi Batshuayi, 90, firmaron los tantos de los Diablos Rojos, mientras que para las Águilas de Cartago, marcaron Dylan Brown, 18, y Wabi Kazzi, 93, en esta nota. Música